Buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en Hypixel en el laboratorio del mismo en Skywars y nos encontramos en el laboratorio Slime ya y vamos a ver qué tal nos va ya ojo es una modalidad que recién he probado me está empezando a gustar demasiado pero también quería a ver cómo me va así grabándolo ya tenemos cositas cositas por aquí cositas por acá ya ahí 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 ya entonces voy a desconfiar de este confeo yo adiós no joder ahí Consejo siempre tirarte arriba Experimentos Skyward Yo creo que aquí como soy recién un nuevo Y hace rato que ya he dejado de jugar en Hypixel Así que obviamente me han visto subiendo videos en Scooby Craft Lo más probable es que como mínimo Que como mínimo Tenga una o dos partidas a ganar este video Lo más probable es que ninguna, lo que más me preocupa Pero vamos a ver como va A ver que tal, a ver Donde salto, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Así, así Así Así, 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 así Así, así, así Y vamos a hacer así Así, así, así Listo Entonces hacemos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Que lata Lo que me impresiona es que se cuesta llenar Y además que son, ¿cuántos? Veintiún mil jugadores Ya Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Bien Ya Ya Tengo que acortar que está el doble salto Ya Eh Me está diciendo que esto no Esta cosita Esta cosita Tiene Ya Ya, ok Ah 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 Casi Ay Wow ¡Ole, tío! Vamos Ah, pero no sé Se me olvida que Está esta cosa Mira, por lo menos Coloque un bloque Un bloque que no sirvió de nada Ya, bueno Laboratorio de Skywars Muy mal en realidad Muy mal Pero mal, mal, mal Hot Rod ¿Alcanza? Si alcanza Vamos, lo bote Lo bote Lo bote Yeah El fin una kill No, activate el salto A ver, me dice que está activado el salto Pero Yo no le veo el salto Tengo que saber muy bien cómo A ver No sé, será que Tiene que haber un Tiene que Tiene que haber una manera De cómo poder activar ese doble salto Porque yo le hice Y en realidad no A ver, me dice que A ver Ya Ya, ok, ok, ok Ok, ok Así Así Anar ni al otro lado No Ay, se me olvidó Había la espada Se me olvidó Se me olvida Ay Tengo un corazón No me había dado cuenta Lol Qué tierno Qué tierno Justo esos corazones Me faltan a mí Entonces Vamos a hacer así 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 Uh Hoodrod Y vamos a ver Como está Cómo vamos Ya Hola Hola Es en serio Y se me olvida Que tengo el slime Se me olvida Que tengo el slime Lanter No sé por qué No sé por qué Se me olvida Se me olvida Ay Es rara esa skin Que está ahí Bastante rara No tengo flecha Lo botamos Acá hay otro Oh A ver Como No sé Una cosa Que no ha cachado A ver Vamos viendo Hola Uy Casi Por poco Por poco Por poco Por poco Uy No sé cómo Lo hice Pero lo hice Lo hice Lo hice Me gusta El juego Porque es loco Es loco Así Directamente Loco Hola Ah Que me laggeo yo Bueno Perfecto Ya A ver Ok 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 Uy, lo que he hecho que es la primera vez que duro en una partida Uy Me morí, me morí, me morí, me morí Ahora recién Uy, bueno, por lo menos logré algo que Que a primera vista Me moría súper rápido Me recuerdo las primeras partidas que hice aquí Bueno, pero Ojalá que se pueda mejorar Eso sí está entretenido, esta modalidad O sea, por lo menos descritarse un poco de las mecánicas de Skywars Y solamente fijarse en el hecho de que Tienes En vez de bloques de madera, tienes slime En vez de tener cosas que te sirvan para matar, solamente te sirven para botar Y la otra Y también sabré que existen los triples Los triples saltos O sea, porque si yo hago así Y yo Después Llego Y hago así otra vez Ya, ok, ok, ok No, que no es la puta No, no, no Ay, casi Ya 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 Ya, ok, ok, ok No 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 Casi Ay Ay, qué risa No sé si estoy en la pantalla chistoso Pero A mí me dio risa Porque sabía que tenía la cuenta de ahí La cosa va a poder saltar Y no Se volvió otra vez A ver Vamos a hacer así Así El traje es lo que importa Porque si no después llegan y nos matan a espadasos A ver Vamos a agarrar todas las cosas ahora Ok Ok A ver Que no se me olvide Que no se me olvide Que no se me olvide Si es que no me botan A ver A ver Ahí Ahí Ay, se salvó este golpeero No Qué pena No importa Ya, sigamos Ok Ya ves Ah, verdad que estas cosas dicen Kids and perks are disabled in this In this mode O sea, eso significa que los kits y la habilidad Están desactivadas para este modo de juego Ok No sé Ok Ok Vamos a colocarlo en el dom Ahí Ya Ya No Es en serio Y ahora salta Ahora 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 recién saltó Pucha, qué pena Qué pena Qué pena Se me olvidó Que no puedes llegar y tirarte Para hacer el doble salto Tienes que Tienes que hacer como Un combo O sea Como que Si tú estás puesto en el primer bloque Tienes que poner otro Para saltar Y hay recientes saltas O por lo que yo tengo entendido Pero si te llegáis y te tiráis Obviamente No te va a servir de nada Menos que tengáis el lanzador Entonces Me tengo que acordar A ver Vamos a ver La estructura No es tan grande Pero Necesité yo un arma Es potente Para poder matar Porque dudo mucho Que es aquí Y las personas Volando por ahí Así que Vamos a hacer así 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 Mira hay personas Que ya saben ocupar Estas cosas Y Vamos a hacer así Ahí Ahí está Entonces Vamos viendo Ya Ya me quiero salvar Una kill No Es en serio Casi Mira Me hizo una kill Igual Me hizo una kill Me hizo una kill Me hizo una kill Igual Y yo que me pongo feliz Por hacerme una kill Que pena Mira A mi lo que me está importando Es que me estoy Interteniendo bastante Con esta modalidad Ahora Que me la ponga A practicar Y poner A ser un maestro De aquella Me va a costar Más que no sé qué Pero Obviamente Esto Esto de aquí Es un laboratorio Así que A ver Así 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 Ahí 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 está Ya Uy No alcanzó A tirarse No No como la manzana Otra vez Uy Qué pena Vamos a entretenernos Con esto Voy a intentar hacerlo Para el otro lado Pero no puedo hacerlo Para el otro lado Me quedo como atrapado Me quedo como A ver O sea Para este lado puedo A ver A ver A ver Así ¿Cómo? A ver Lo hago así Pero en F5 Como que Ahí está Pero para el otro lado No me sale No sé por qué No me sale No me sale No me sale No me sale No importa Hay otros que literalmente Llegan y se tiran Nomás Ay me asusté No alcanzó No No Se me olvidó Que tenía que poner El slime Mira Se me olvidó Colocar el slime El bloque de slime El bloque de slime Me hubiese salvado Entonces Si quieres saltar Doble O sea Hasta el momento Lo que estoy entendiendo No sé si será Verdad o no Es que Los bloques de slime Te permiten saltar Doble Aunque no sé cómo Pero Te hace saltar doble Ahí Y hay otras personas Y el otro Está full Por favor Y no toca nada O sea A mi me toco Reviso los dos cofres Y apenas me salió Una boda de hierro Y el otro Ya estaba full Full hierro Ya Ya A ver Sigamos No con menos Para tanto Tampoco Ahí 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 Y creo yo Que me pongo Aquí Por aquí Por aquí Por acá Ya Ahí está Uy No Ay Se me olvida Ya Ok Hola 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 Uy Al fin Me está gustando Una pelea Que estoy haciendo yo Al fin Uy Por aquí Después cuando vuelva A la vida real O bueno Vamos a bendecir Cuando vuelva Cubicraft Ay Que perro vapunada Y ahora no activa No activa No activa Se activo 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 No Uy Casi 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 Se me olvida Que estos bloques Se rompen Se me olvida Que se rompen Un puro bloque Un puro bloque Un puro bloque No 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 Wow, que slime gigante Uy, me lo maté Bien, bien, bien Esta podría ser mi primera win Podría ser mi primera win Podría ser mi primera win A ver, si se ocupan las cosas bien Podría ser mi primera win Podría No me refiero a que me la pueda hacer Oh, gané, 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 gané Ay, GG Yo pensaba que había quien más Oh, my God No esperaba que me la veía ganar así de manera tan épica O al menos yo la pillo épica Pero... Ya saben O sea, jugué muy bien Y fíjate con que... Fíjate que el primero ¿Una hacha? ¿Hola? ¿Cómo te toca un hacha? O sea Te toca solo un hacha ¿Qué perros vacunados son esas? A ver Me está gustando bastante este modo de juego en realidad A ver Ya Que me caigo Pobre señor A ver Me voy a morir yo ahora Me voy a morir yo Mire, tenía el doble Tenía el doble salto Se me había olvidado Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que me la embarré Ahora sí que me la embarré Pero ya, a ver Por lo menos Esta partida O por lo menos este video Voy a estar feliz porque Técnicamente me hice una win No sé cómo me la hice Pero me la hice La jugué tan bien en realidad Que Que es digno de De estar en este video Ya No está el lanzador Aún Lanzador, el lanzador Se me tiene que Ya Por estos lados En el caso de que me tiren Tengo el lanzador Ahí, ahí, ahí Listo Entonces ahora Lo que debo hacer yo Sería Dirigirme Técnicamente por aquí Si me apuro Ok Si no Me matan Ya Uy, casi, casi, casi Se me olvida Se me olvida Ya A ver Todos están aquí arriba A ver Vamos a hacer así A ver A ver Cómo sale A ver Cómo sale A ver Ah Esto es muy alto ¿Hola? Mira La tiré mal ¿Hay nadie? Sí Sí me sigue alguien Entonces yo le hago así Hola No Me van a matar Me van a matar Están que me matan Están que me matan Me mataron Bueno, no importa Uy, me suena un hueso Ya Creo yo que podría ser una buena Un buen perro vaca Como para ¿Qué dije? Un perro vaca Bueno No, aquí no hay nadie Para tirar En un ángulo Ahí, ahí Ahí, ahí No, estas cosas No me sirven Escucho cosas Escucha personas cerca No sé si será verdad ¿O no? Entonces hago así Así Y Adiós No, verdad Que estos se devuelven No, me mató igual No importa Mira Me dice una kill Me dice una kill igual Me dice una kill Me dice una kill A ver Suscribe Y responde No Ya Entonces vamos a hacer así 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 Y aquí parece que no me tocó Algo que era la poción Ya Entonces Vamos a tener un poquito de De problemas Con respecto a aquello A ver Que siempre estoy acostumbrado Como a cliquear por acá A ver Hay algo por aquí A ver ¿Qué te tira? Esto te tira Te hace un ¡No! No Me va a matar Ay Qué pena Y ahora justo que me cambia la espada ¡Ay pro! Hola noobs Hola pro Hola noobs Me siento identificado Ya a ver Ahí 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 Mira Mira como perro Va acá Ahí Ok A ver La tengo así Así Y así Entonces Lo único que tengo que hacer yo Es tirarme por aquí Por acá Por allá Por aquí Pueden pasar Ya a ver Hola Que salen volando Y se cayó Hola A ver Si el otro no me sigue Wow Este me saca volando en arnia Literalmente ¿Qué puedo hacer yo? A ver Creo que Ah Parece que Estos son las cosas más OP Que se pueden conseguir A ver Vamos viendo por aquí Por allá Por acá A ver Me dieron una caña de pescar La cual creo que nos sirve No 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 Ya es tarde Ya es tarde Ok Ok Mushi Este No me acuerdo No me acuerdo si lo juzgué Cuando estaba Cuando empecé Parece que lo juzgué El día Bueno La cosa es que Esta creo que va a ser El penúltimo video Ya Ahora Porque digo por último Si es que duro poco Es por el simple hecho De que tengo Necesito Quiero hacer otro video más Ya Y Bueno Perro vaca Así que Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tanto duramos? ¿Qué tanto duramos? Hola ¿El otro pasó nomás? Ok Ok Y Nada más No No Es en serio No Es en serio Puede ser solamente Skygirl Por esto Creo Ya Necesito el traje Hago así Hot Rot Ya Entonces Ahora Lo que tengo que hacer yo Es Ojo No Ay Es en serio Casi No ¿Tenía cabello o qué? Bueno Mira Mira Hasta incluso Me completé Lo que yo quería ¿Qué era? Ay No sé ¿Qué era que iba a hacer? Era Parece Keyshop Y Quería Comprarme Kitty Perks Normal perks Perks Resistencia Ay ¿Qué? Mmm 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 Ya Eh Bueno Esto ha sido Espérate 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 Que me veo mal Que me veo mal Así Que me veo mal Sombrero Estándar Parece que eran Los estándares Tengo el número 2 Ah mira Se ve mucho mejor este Aunque ¿Sabes qué? Mejor ¿Y tengo animado? No tengo animado yo parece No tengo animado Ya Tiro para atrás Así Ahora sí Oh Que mo Wow Bueno Espero que les haya gustado este video Ya haciendo así Si gustaría verle más contenido Eh Bueno Suscribanse Si les gustó Y si me quieren apoyar Denle like Si quieren compartir Compartirlo Y creo que eso sería todo Adiós Sincronización